Las noticias en contexto con Adela Coriat. Le doy la más cordial bienvenida a En Contexto. Hoy vamos a hacer un breve análisis de todas las propuestas electorales y de lo que conviene al país en materia de negocios, de inversiones y también de empresas. En Voto 24. Bueno, le decía que ayer se celebró, bueno, que esta semana se celebró el debate, el último debate ya en materia de cuáles son las propuestas que se van a hacer en conceptos de inversiones, de institucionalidad, desarrollo sostenible y también el tema de agua. ¿Qué es lo que aportaron los candidatos, además de reproches y algunas ideas de las que vamos a tratar de llevar a la realidad, a la implementación y de la misma manera entender si son en este momento necesarias, inmediatas? ¿Cuál es la prima urgencia que tiene el país en este momento para poder sacar adelante de la situación en la que nos encontramos? Este tema lo vamos a analizar precisamente con los empresarios, con el presidente de todos los gremios empresariales, Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias, don Temístocles, bienvenido. Gracias, Adelita, por invitarme. Bueno, si yo le pidiera un balance del debate, ¿qué me diría? Mira, yo me quedo con que en estos momentos los candidatos están enfocados en tratar de lograr las simpatías de la población. Muchas propuestas, todavía no le hemos escuchado la parte práctica, la parte del cómo. Se van a hacer con el tema del financiamiento. Todos sabemos que tenemos una situación fiscal apretada y que no hay dinero para todas las cosas que se quieren hacer. Entonces, me quedo con ese balance de que todavía las propuestas carecen de practicidad financiera y viabilidad. Y más allá de ser un elemento para atraer votos, lo que puede ser más adelante también es un elemento de frustración cuando no sea fácil y rápido como se está vendiendo la ejecución de dichas propuestas. Sí, y además lo que vimos también es algunas de las ideas. Muchos candidatos consecuentes con lo que han dicho antes, no hubo ninguna sorpresa. Pero algunos otros sí con la finalidad de innovar y de plantear nuevas cosas. Si usted creería que llegara el nuevo gobierno, ¿cuál será o cuál debe de ser, según los empresarios, el primer punto a tratar? Lo primero a lo que debe de abocarse el nuevo gobierno. Bueno, yo te diría que lo más importante es ver la situación fiscal del país. ¿Qué capacidad tengo yo de recursos para poder hacer cambios? Vas a tener un presupuesto que sí, hoy está donando los 30 mil y tantos millones de dólares. ¿Cómo va la recaudación? ¿Y qué disponibilidad tengo para concluir los proyectos de inversión? ¿Y cómo voy a planificar el siguiente? Todos han dicho que tienen que hacer un gobierno austero. Si tenemos una planilla superior o cercana a los 5 mil millones al año, con una cantidad de funcionarios públicos que rondan los 260 mil, ¿vas a hacer ajustes en la planilla estatal? ¿Vas a reducir eso para tener un gasto menor? ¿En dónde están esos ahorros? Esos son temas que inmediatamente... Todo el mundo le echa la culpa a la asamblea, que le van a cortar el tramo a la asamblea. Sí, pero son 250 millones lo que tiene la asamblea, pero tiene un grueso de otras cosas que también tienes que mirar y ver en dónde se pueden hacer eficiencias dentro del presupuesto. Y esa es una tarea que no es fácil y que va a requerir de diálogo y conversación. Primero la parte fiscal y después de tener una idea de las finanzas, ¿qué pasa? Primero, como te digo, después de eso de las finanzas, es impostergable el tema tanto de la solución al problema de insuficiencia financiera del IBM en la Caja de Seguro Social y el tema del agua para el canal de Panamá. Eso se tiene que resolver en el segundo semestre de este año. Yo pienso que el tema del agua para el canal es simplemente una materia de consenso, de hablar con las comunidades que se oponen, de explicarles que yo creo que eso ya lo ha hecho el canal en repetidas ocasiones, según lo que nos han dicho sus directivos, y de intentar cambiar la ley para saber quién lo va a hacer. Si lo va a hacer la ACP, hay que cambiar la ley. Si lo va a hacer el gobierno, que yo no creo que es la mejor forma, la verdad, entonces dejarlo como está y darle el go. Sí, pero tiene que contar, Adelita, con la viabilidad política y la voluntad política para poderlo hacer. O sea, tienes que llevar un proyecto de ley a la Asamblea que permita generar embalses, tienes que decidir y decidir. Si nos vamos por esta opción, que según yo he escuchado a todos los directivos del canal y al administrador Vázquez, es la de Río Indio, que es la que tiene todos los estudios, tiene toda una serie de cosas y que se haga. Y aprovechar el tiempo en que vamos a poder recibir agua. Mire, este año, y estamos un poco desfasados tal vez con esta situación de las tomas de decisiones, este año de sequía hubiera sido excelente para poder hacer el embalse. Y el próximo año, o sea, el año que está en curso prácticamente, va a ser un año de mucha agua. Hubiera sido bueno para empezar a llenar. La decisión no se tomó a tiempo, pero es una decisión impostergable y ese es un tema. Sí, qué lástima. Eso es una lástima porque tenemos ese tema. Y también el tema de la Caja de Seguro Social y el IBM. ¿Qué espera usted de la reforma? Una decisión empezando el gobierno inmediata, como me dice, y cómo hacerla. Porque eso refleja mucho problema. Hay dos cosas que se tienen que ver dentro de la situación de la Caja. Primero, que se requiera una reforma a la ley de la Caja de Seguro Social para que tenga la estructura de gobernanza que es la correcta y la adecuada para una institución como esa. Eso va a requerir de la revisión, de la conformación de la Junta Directiva, de la gobernanza dentro de la institución, el nombramiento del director y las capacidades que tiene. Eso no es, suena muy sencillo, pero eso no es tan fácil porque en la Caja hay una cantidad de grupos que se va a tener que hablar y decorar. Pero aparte de eso, que es lo que va a ayudar a que se tenga medicinas, citas a tiempo y las condiciones de salud que debe proveer la Caja de Seguro Social, tenemos que sentarnos en una mesa todos los sectores a ver cuál es la propuesta de reforma que se requiere al Fondo de Pensiones del IBM. Hay ya posiciones claras y las quiero analizar, pero después de la pausa, espérenme, don Temi, para no extendernos tanto, vamos a hacer la pausa y vamos a regresar enseguida con este análisis. Le agradezco mucho que permanezca en sintonía. Hoy estamos conversando con Temístocles Rosas, el presidente del Conep. Antes de ir al cambio, habíamos quedado en un análisis sobre cuál va a ser el método para reformar el programa IBM de la Caja de Seguro Social. Y en realidad, ¿sabe qué? Ya está todo dicho. Los empresarios ya pusieron su propuesta, que son de tres pilares. Ya hablaron también los trabajadores que no estaban de acuerdo con eso. Lo que no pasó es que nadie se puso de acuerdo, ¿no? Que esa fue la tarea, que no se pudo hacer en ese diálogo inmenso con tanta gente y se congeló. Y de salida dijo el gobierno, no voy a hacer paramétricas. Entonces, no se puede empezar un diálogo con una imposición sin saber si es funcional o no. ¿Cuál debe de ser la posición del próximo gobierno? ¿Llevar una propuesta al gobierno y trabajar sobre esa o sentar a que se haga una propuesta? Yo creo que tenemos que iniciar dentro de un diálogo participativo, participativo, en definir qué queremos del Fondo de Beneficio Definido, el IBM. ¿Es un fondo solidario? ¿Es un fondo de ahorro mixto? O sea, ¿cómo lo vamos a definir? Y te hago la aclaración porque, sí, nosotros hemos presentado una propuesta que filosóficamente es distante a la que ha presentado el sector trabajador y tenemos que ponernos de acuerdo. Y esto lo tenemos que hacer con una base técnica, Adelita. ¿Por qué? Porque el tema es cómo van a dar los números. No es un tema de pasión, es un tema de razón. No, es un tema de... Y entender cómo podemos garantizar el pago de las pensiones y las jubilaciones de manera sostenida, no abocarnos a este desgaste que va a generar para que en cinco o siete años tengamos otra situación más adelante. Esa es lamentablemente la constante. Hacer parches y no arreglar porque aquí les da miedo, miedo tremendo hacer reformas estructurales porque falta liderazgo de la persona que está en el poder porque luego dicen que no tienen capital político y nada más quedamos postergando, empujando la lata para el siguiente gobierno que le toque al que viene y le hacen un daño al país. ¿El diálogo debe de ser tripartita o debe de ser con más gente? ¿Cuál tipo de diálogo vamos a empezar a hacer? Mire, primero debe ser tripartita para buscar consensos. Pero esto, la decisión que se tome o la vía que se tome, hay que consultarla con toda la población. Las cajas de seguro social no es solamente de los trabajadores y los empleadores, están los médicos, están los trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer tantas consultas para poder llegar a un acuerdo después? Bueno, pero es que eso se puede hacer a través de una actividad de conversación, sensibilización para explicar el porqué de la reforma y porqué la propuesta. Lo que te quiero decir no es quedarnos siempre con el problema, que ya lo sabemos, sino es una vez que nos hemos puesto de acuerdo con la solución, sensibilizar la solución. Mire, antes de pasar a la parte del ambiente electoral en el país, a mí me gustaría entender cuál es el panorama que nos está esperando para el próximo gobierno. Y desde el punto de vista empresarial, ¿ustedes qué tanto creen en las propuestas? Porque se habla de superobras y al mismo tiempo de una contención del gasto y al mismo tiempo de recaudar más impuestos para poder pagar y no bajar más nuestro grado de calificación. Entonces, para mí todo es como un poco confuso, porque no sé exactamente qué me van a cumplir y qué es mentira. No, mira, ahora mismo, ahora mismo, como se planteaba, el reto grande del tema fiscal, ¿qué nosotros esperamos? Si vamos a reactivar la economía, que en este año recoge una disminución en crecimiento y con perspectivas a empezar a crecer a partir del 2025, hemos reiterado las condiciones que necesitamos para que el sector privado pueda invertir y logremos inversión extranjera directa. Uno, y la primordial, seguridad jurídica. Tiene que darse las condiciones de seguridad jurídica. Tiene que haber la desburocratización de los procesos dentro del gobierno. Eso es más sencillo de hacer. Hay mucha más conciencia, veo, de los candidatos. Parece sencillo, Adelita, parece sencillo, pero requiere voluntad, requiere voluntad porque el funcionario cuando tiene discrecionalidad es más propenso a otras acciones que no son las correctas. Y lo que tenemos es que digitalizar, tenemos que eliminar esos conceptos que hacen que el funcionario tenga esos niveles de discrecionalidad. Y eso es voluntad. Que abundan, diría yo. Que abundan. En todos los procesos. Y otra cosa es definir el rol de las entidades. A veces tienes que ir a tres y cuatro entidades cuando la puedes hacer una y de pronto ya terminaste de hacer todo y viene una autoridad local a meterte algo. Mira, mire todo lo que estamos hablando. Siendo este un país presidencialista, ¿en qué se van a abocar primero? O sea, tú quieres inversión extranjera, quieres desburocratizar, ok, vas a desburocratizar. Tienes que tener gente que te trabaje multitask aquí, acá, allá. Tienes que hacer de todo. Por eso es importante. Pero, ¿quién es la gente que va a acompañar a las personas que nos van a gobernar? Esa es una gran duda de quiénes acompañan. Cuando nosotros hicimos la presentación de la Visión País en Conep, lo que hicimos con los equipos económicos. Yo quiero saber qué. Y vinieron. Y vinieron. Ya yo sé quiénes están atrás, qué quieren. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Habían unos muy mal preparados, perdón que lo diga. Y no escuchamos concretamente de algunos que participaron, no escuchamos cosas concretas de cómo se iban a hacer. No, porque no tienen ni idea. Algunos planes están prácticamente puestos como con deseos, más bien que en el cómo. Bien, el ambiente electoral en este momento, ¿cómo lo analiza la empresa privada? ¿Qué es lo que está viendo? Mira, ahora mismo nosotros estamos viendo lo final de una campaña electoral en donde las promesas van. Algunas promesas con mucho ímpetu de lograr el favorecimiento de la población panameña. Sin embargo, sí, y como reiteré desde el inicio del programa, un poco a la espera de qué vamos a recibir y cómo lo vamos a hacer. Ahora mismo, nosotros esperamos que pueda existir las condiciones para que el torneo electoral el 5 de mayo se lleve sin ningún contratiempo. Con todos los que están corriendo, porque tenemos un espacio en la Corte. Pero establezca la ley que tiene que ver qué es lo que va a pasar. Que ese es un tema que escucharemos si la Corte va a pronunciarse o no. Pero tenemos que garantizar un torneo electoral que nos dé tranquilidad para escoger a nuestras autoridades. Hay que ver que eso vaya a pasar. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más en esta entrevista. No se vaya, por favor. Gracias por continuar en Sintonía. Bueno, en este bloque yo quiero entender cuál puede ser el escenario futuro en cuanto a la decisión de la Corte. Sobre la inhabilitación o no, sobre la constitucionalidad o no, del acuerdo de sala del Tribunal Electoral. Mire, ahí nosotros vamos a seguir a la espera de qué piensa hacer la Corte, que tiene toda la competencia para definir los temas que son de carácter constitucional. Ahí está atendiéndose una demanda de que la decisión que tomó el Tribunal Electoral para la candidatura del licenciado José Raúl Molino, tiene vicios de inconstitucionalidad que se pronuncia en la Corte. Aquí tenemos que respetar las decisiones judiciales. Pero ve el tiempo en el que estamos. Ese es un tema que, aun cuando el tema está próximo a las elecciones, la Corte tendrá que definir. Yo lo que planteo es que nosotros tenemos que garantizar un torneo electoral que dé confianza, que dé credibilidad al pueblo panameño, y que quien vaya a ser elegido presidente pueda iniciar un gobierno con la capacidad de ir a resolver los problemas del país. Eso es una prioridad. Cuando me dicen que dé confianza, sí, pero lo que yo quiero entender es bien, que dé confianza. Y yo quiero que dé confianza, pero a la vez la confianza está en la credibilidad de la Corte. O sea, ese es el ritmo de confianza que va a generar esta elección. La confianza que tenga el ciudadano en la Corte, en la decisión que tomen los magistrados. Algunos dirán que eso es parte de una campaña en contra del candidato o de X. Algunos dirán que es una excelente decisión, según lo que digan. Pero esto va a ser otra vez una polarización de fuerzas. Y eso es peor para tomar las decisiones que vamos a necesitar. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es que sí, la Corte tiene competencia para analizar los temas que involucran constitucionalidad o no constitucionalidad de un acto ejercido dentro de otra jurisprudencia o dentro de otro acto administrativo. En eso no podemos cuestionar la capacidad de la Corte en dirimir estos temas de inconstitucionalidad. El tiempo de pronunciarse cuando es el mejor tiempo, esos son controles que la propia Corte Suprema de Justicia tendrá que definir. Ahora bien, yo he reiterado que tendremos que respetar las decisiones de la Corte cuando se hagan así como defendemos la decisión de la Corte de haber declarado el contrato de la mina que lo hizo en Velocuad. Y entonces no hemos hablado de eso. También tenemos las demandas de las minas que van a empezar a llegarnos por miles de millones. Es decir, Temi, no sé si los empresarios tienen un diagnóstico claro de lo que nos espera como país. Ahorita están llenos de endulzados con todas las ofertas. Ahora mismo lo que tenemos es una situación en la que la capacidad de recursos que tiene el Estado no son suficientes para todo lo que se quiere hacer. Ni para lo que nos viene. Y los retos que tiene en función. Ahora Gup metió otra demanda también al canal. Y ahí tenemos que analizar las posibilidades dentro de las demandas, como reitero, ser menos pasionales y más racionales para que podamos encontrar las fórmulas que nos permitan tener los espacios que queremos. Si en este país se logra dejar el egoísmo a un lado, dejar el qué hay para mí, dejar el yo qué tengo después de esto y realmente podemos ser un poco más solidarios y definir nuestro futuro, podríamos salir adelante. Es una situación muy delicada y muy difícil de lograr. Igualmente vienen unas reformas constitucionales. ¿La empresa privada está a favor? ¿Cuál es el mejor método que ustedes plantean? Primero queremos asegurar que sí es necesaria una reforma a la Constitución. ¿Cómo se prevén las reformas a la Constitución? Y ahí es donde nos hemos encontrado a través de los últimos años limitaciones para la reforma. Porque una propuesta de reformas tiene que irse a presentar a la Asamblea para que la Asamblea apruebe las reformas y después vaya a una consulta a la población, llámalo referéndum, llámalo peblicito, lo que establezca la ley, pero tiene que pasar por la Asamblea. Y si ahí estamos hablando de que la reforma va a cambiar la estructura de la Asamblea, va a definir nuevas circunscripciones políticas en las provincias para la escogencia de los diputados, todo eso tiene una situación de cambios que tendríamos que esperar la voluntad de la Asamblea. Entonces, tienes esa reforma. ¿Qué se va a hacer? ¿Una reforma con paralela? ¿Uno cambios que proponga el gobierno? O sea, todo eso genera... Cuando se habla de una constituyente, como lo bien mencionó una candidata, una constituyente originaria o una constituyente... No existe originaria ni nada. Constituyente es un cambio completo. Se acabó. Exacto, pero quiero hacer la salvedad que se habla originaria. Al final sigue siendo una constituyente. ¿Quiénes van a ser los constituyentes? ¿Quiénes van a ser los constituyentes? ¿Cómo se eligen los constituyentes? ¿Cuál va a ser la representatividad? ¿Y qué ideas van a traer con ellos? ¿Cuál va a ser la representatividad? O sea, yo eso es muy delicado. Este tema de reformas... Muy delicado. ¿Y cómo se van a elegir estas personas? ¿Va a primar el clientelismo? ¿No va a haber clientelismo? El tema de reformas es un tema que definir muy bien cómo se tiene que hacer o, como bien se menciona, dos asambleas en dos periodos. ¿Por qué método crees que se va a...? Mira, a nosotros no ha servido el ejemplo de la reforma de dos asambleas. El gobierno saliente aprueba y la ratifica el gobierno entrante. O sea, que no tendríamos reformas constitucionales hasta el 2029. ¿Otro atraso? ¿Por qué no se puede llamar a sesiones extraordinarias y convocar para reformar la Constitución en junio? Bueno, ¿por qué no lo van a hacer? Es viable. ¿Por qué no lo van a hacer? Es viable. Ya trataron y no pudieron entrando. Ahora está saliendo tomando en cuenta todo lo que no han hecho. Menos. Menos. No. Me quedo con la voluntad. Sí, me quedo yo también con eso. Que nos vaya bien, don Temi. Porque el país que tenemos es un país muy, pero muy privilegiado dentro de la región y en el mundo. Y no lo estamos cuidando. Aquí tenemos cosas muy positivas. Cuidémosla. No lo estamos cuidando. Pensemos siempre en aquellas cosas que podemos hacer bien y este país solito va a generar condiciones favorables para todos los países. Ojalá que sea así. Gracias, don Temi, por estar con nosotros en contexto. Oiga, y gracias a usted también por toda la atención. Gracias a todas las personas que nos dicen que nos ven en la tele saludos para todos ustedes. Todo este equipo de producción y de controles, todos estamos muy agradecidos con ustedes. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Adela Coriad. Adela Coriad. Adela Coriad. Adela Coriad.